El Ministerio de la Producción a través de Fondepes coordinó junto con el Gobierno Regional de Piura, Indesi y la Municipalidad de Pucuzana el traslado de 67 personas que permanecían varadas en Pucuzana desde hace 25 días. Antes de partir a Piura en dos buses, el grupo pasó por pruebas rápidas de descarte de COVID-19 por parte de un equipo del Ministerio de Salud. Ellos cumplirán cuarentena en el Centro de Entrenamiento Pesquero de Fondepes en Paita. Tres personas dieron positivo al coronavirus y serán aisladas en un área que disponga el MinSA. Otro grupo de pescadores iniciará su viaje una vez pasen las pruebas rápidas. El albergue que los acoge será desinfectado para garantizar las medidas sanitarias.